Hablando del rey de Sorroma Eh, no te bañes No me ensucies mi... Te he dicho que no te bañes en mi agua Eh, caramba Eh, ya ves lo que pasa Los que se bañan en mi agua Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí volviendo a grabarles para ustedes Sí, Bishop Jack Y estoy contento de estar con ustedes Mi canal está creciendo un poquitititito Para comenzar Creo que estamos haciendo bastante bien Así que Muchas gracias Muchísimas gracias Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer hoy día? Yo creo que vamos a Seguir en nuestra Tenemos ya Vamos a conseguir Eh Oh, tenemos que cocinar esto Déjenme poner esto acá Para tener el oro Ahí Y deberíamos Ah Vamos a conseguir un poco de lava Para cocinar esto Eso quería enseñarles Y vamos a obtener obsidiana ¿Qué tal les parece? Buena idea Entonces nos vamos a nuestra Nuestro hueco Creo que era por aquí ¿Sí? Boom 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 Aquí hay obsidiana ¿Ustedes ven? Entonces Como yo les había dicho Para poder En Y es durísima la obsidiana Como en vida real Pero vamos a ver ¿Hay hueco? No Si ven Me pongo bien cerca Por si acaso Hay lava debajo Para que no se caiga la lava ¿Ya ven? Hay lava debajo Entonces lo que tú te haces Es acercarte Bastante al bloque Para que Para que No se te queme Y no desaparezca Upsi Casi se nos va ¿Ya ves? Entonces ahora hacemos lo mismo Ya ves Hacemos lo mismo Que hacíamos antes Pero Vamos así Y necesitamos Para ir al Nether Necesitamos Diez de estos Uy Ay 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 Bien Y ahora hacemos lo mismo Esto es bien pesadito Pero bueno Y hay que ser bien paciente Como en todas las cosas de la vida La paciencia Siempre te retribuye Exacto ¿Se imagina? Si es que nos vamos ya ¿En qué? Desde el octavo capítulo Ya nos estamos yendo al Nether Sería una maravilla Noveno ya Pero Les quería decir Mil gracias Por su Apoyo Esto Siempre nos ayuda Y Anima Anima mucho A hacer más videos Hay mucha gente Que están las mismas Que yo Y Todos necesitamos apoyo Para salir adelante Y que tengan ustedes Más diversidad No es que todos hacemos lo mismo Somos diferentes Hay mucha gente que creen que yo soy un gracioso Y yo no creo, pero bueno Les hago reír Y esa es parte también de la diversión Hacer reír A ver, a ver, ¿cómo vamos? Después podemos venir 8, con 8 no Por lo menos 10 Son, a ver 3 arriba, 4 arriba 5 al lado 5 por 4, 20 Oh, creo que estoy haciendo mal los cálculos Como dicen por ahí Las matemáticas son para los sabios A ver Contemos, a ver 1, 2, 3, 4 4 por 5 Es 20 Menos los del centro Son 4 más 5 Son 9, 9 y 9, 18 Estamos bien Pero no es exactamente 9 Porque le quitas 2 Son 16 Y tienes que... ¡Ajá! Uy, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¡Oh, oh! ¡Guagua! ¡Aguagua! Necesitamos guagua ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Me quemo mis piecitos ¿Sí ven? ¡Uh! Por suerte tenía las botas de hierro ¡Ay! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mis pies! ¡Me vuelen! ¡Me vuelen! ¡Mis pies! Ok, 10 Veamos A ver Hacemos 1, 2, 3 Tengo que acordarme Son Uno, dos Dos y tres Diez Ya con eso tenemos suficiente Déjame coger Unos más Por si acaso Porque ya una vez en el nether Me gusta esto Me gusta Me quemó Mi cojo Si vieron ahí se convirtió en piedra Eso fue porque fue más directo Entonces Siempre en el nether Tú no sabes si es que te va a estallar En el nether hay un montón de De mobs Que van Que te pueden reventar Sobre todo el gast El gast es un Ya vamos a ver Poco a poco Se aprende A ver Oh Miren Un email Un email Perdón Oh ¿Qué estoy haciendo ya? A ver Trece Vamos a hacer Uno más Por si acaso Ya A ver Que cuesta Que cuesta Ya Perfecto Ok Y ahora si pongo así Se hace Ok Eso por ahora Y ¿Por dónde fue que? Uy Ya me perdí Ya me perdí En mi mina ¿Por dónde es que conseguimos Las Las Ah Nos fuimos Por arriba Pues Fue O no fue Por ahí Por ahí Por ahí Fue que Déjeme dejarla Obsidiana Por si acaso Inteligentontote A ver Tenemos Esto Vamos a hacer así Me quedo con Esto Y vamos Ay Seré tontito ¿Por qué no Colecté la Pero bueno Ah Estoy hablando así como U O Tengo que tener Cuidado Con eso ¿Saben qué? Hagámonos Otro Otro bow Otro arco Ponemos tres No sé si es que Les he enseñado Se ponen tres de hilo Así O cuerda Ponemos Tres En esto Y tenemos Un arco Nuevo Perfecto No quiero La carne Viene de zombie Porque La necesita En este momento Y hablando de Hablando del rey De zorroma No te bañes No me ensucien Te he dicho Que no te bañes En mi agua Caramba Ya ves Lo que pasa Los que se bañan En mi agua No me botaste Nada Encima más Si Viene A bañarse En mi agua Cochino Todo podrido No Encima más Ok Vamos a hacer así ¿Saben qué debería llevarme yo? Conmigo Siempre deberías llevarte Una Mesa de trabajo Ok Ahora ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Oh Mi lingote de oro Un lingotito de oro Y vamos a traernos Eso es lo que quería enseñar Turú 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 Por aquí Nos vamos a ver Ah Mira He pasado como 30 veces por aquí Ouch ¿Dónde estás? Mira el bandido Eso Y son dos Fíjate Au ¿Dónde estás? Gracias Necesitaba flechas ¿Cómo así? Aparecieron aquí Esto está bastante bien iluminado Vamos a poner un poquito más Y yo venía para acá ¿Para qué? ¿Para qué? A coger un poco de esto Gracias Y nos vamos por aquí Así Ya sé Y así por aquí Vamos para allá ¡Qué buen salto! Entonces Si es que le hacemos así Ponemos esto aquí Y ponemos esto acá Comienza a cocinar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te voy a dar Tan, tan Tan Uh Mira que estoy con hambre Cochinito Cerdito Oh Este Hombre Que se han dedicado Mira que me escondo aquí Y no me ves Y después te doy así Hay otro que quiere bañarse en mi Te he dicho que no se bañen en mi cos Caramba ¿Cómo voy de comida? Estoy bien Estoy bien Podemos aventurarnos nuevamente A ver si cogemos más Más diamantes Mira Y por acá no hemos venido ¿Qué tal les parece? Si es que Exploramos por aquí Mira Aquí ya tenemos Hierro 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 Y no pude conseguir Sí seré Uy Sí seré Sí seré A ver ¿Qué hay por acá? Hay más hierro Uy Esto parece que sube Arriba Arriba Vamos por aquí A explorar Esto parece que va para arriba No Va para arriba Lo que no sabes a dónde sale A ver Necesitamos unos poquito Mojos De antrochas Ya Un stack de antrochas Nos da para Un poquito más Un poquito más Ah Creo que estoy viendo Ah ¿A dónde vamos? Mira Hay dos ahí Oh Déjame coger un poquito más ¿Cómo voy? No estoy bien Después vengo A ver Vamos por acá Así 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 Venga Venga Oh Pero si ha sido ahí mismo Adiós Adiós Y tú también Ah tú eras el que me llamabas De por arriba Oh miren No me ves No me ves Y hay otro No No me voy por ahí Me voy por acá Ok Vamos a conseguir esto Yo creía que esto iba más Que esto iba a salir Afuera Ajüera Pero no salió Ajüera Salió adentro Je Eso es interesante Ah ¿Qué es esto? Andesita Andesita Viene del Andes Andesita De los Andes Oh No se caigan No se caigan No se caigan De los Andes Andesita Y creo que todos saben En dónde están los Andes ¿No? Están En el sur De América En América En América Del sur Y si no Ya lo saben Y vamos Por aquí Por acá Por ahí Por allá Por aquí Por allá Uy Cuando tenga que llevarme las cosas a la casa Va a ser Viaje Para aquí Para allá Para aquí Para allá Esto es más importante Ahora Sorry No le puse Eso Luz para que vean mejor Mmm Que buena beta Que buena beta De hierro Que puntería Más mala Oye 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 Que Para que no me Salgan monstruitos Acabo de decir Que acá pongo la luz Para que no salgan monstruos ¿Dónde estás? Uy 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 Te duele la guata ¿Dónde? Yo te quito el dolor de guata Vente Vente Que te quito el dolor de guata ¿Dónde está? Que te quito el dolor de guata ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Oh Vampireto ¿Estás ahí? Vampirín Vampirín Oh murciagalito Hola murciagalito Ok Vamos por acá Ya me acuerdo Ya me acuerdo Desvinimos por acá ¿Qué hay acá? Por acá afuera Por acá afuera O por acá no era Por acá no era Ah Déjame conseguir un poco de esto Ya que estamos aquí Lo bueno de esto Es que cualquier rato Tú puedes sacar Pedernal Pedernal Déjame ver Porque creo que estoy aquí Con el de Veamos cómo se llama Eh Idioma Pedernal Pedernal Cómo le llaman En Pongamos México Uruguay Vamos a ponerlo En México Listo Vamos a ver al juego A ver cómo le dicen Pedernal también Cabrón Ah Carbón Cabrón Y casi digo algo Que no quería decir Au 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 Ok Ok Yo creo que estamos bien Con esto Ok ¿Cuánto? Tengo 30 Muy bien ¿Y cuántas de Pedernal? No mucho No mucho bueno No mucho Ok Vamos por acá Mira Mira Por donde fue que nos encontramos La Estoy dando la vuelta Por el Por acá Por acá Mira acá Por aquí era Por aquí era Por aquí era Sí Por acá Vamos por acá Que tal si es que nos Decidimos Pasar por aquí Pongamos un poquito De luz Veamos si es que Podemos conseguir Me encanta El redstone 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 Uy que suena bien el agua Mmm Ven Eso de allá Ven 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 Eso Uy Y allá Se llama Diamante 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 Es De Amante Diamante Diamante Ah de ahí viene el nombre Diamante Porque viene de un amante Dicen Que malos chistes Que malos chistes Muy bien Oh Perfecto Ojo Ya ven por qué Uno tiene que traerse Una mesita de trabajito Porque de pronto Se rompen Se rompen los aparatitos Ok Esto es muy fácil De hacer Asap No Es que Con grava Es suficiente Y usted Venga Así Así Ahí llegó Tatarata Tataratá 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 Veamos qué hay por aquí ¿Me vas a llevar otra sorpresa o no? No, ok Veamos Uh, uh Uh, uh, uh ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Veamos con el diamante Diamante contra diamante Y después si es que tienes Encantamientos en tu En tu pico de Diamante Y tienes Fortuna O puedes sacar varios Adiós 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 Gracias.